Saludos comunidad biocéntrica. Hoy vengo a traerte el tema del grupo de biodanza Matriz de Renacimiento con palabras de Rolando Toro. La importancia del grupo en biodanza es evidente. Sin grupo no hay biodanza, no existe la biodanza individual. Así que el grupo es como dice Rolando, la matriz de renacimiento. Esto es algo con lo que las personas que vienen a participar de la biodanza, a conocer la biodanza esto es algo que se va descubriendo en la medida de la práctica semanal. Porque en general, y te hablo desde mi experiencia porque es de lo único que yo puedo hablarte en este sentido me gustaría también escuchar tu experiencia en relación a la vivencia grupal las personas que vienen a probar biodanza a conocer biodanza a practicar la biodanza vienen por motivos muy distintos desde personas que les gusta danzar y vienen porque les gusta bailar personas que creen que no tienen ritmo y quieren explorarse en este sentido personas que están deprimidas y quieren hacer algo que las bueno, que las ayude a superar la depresión no lo sé hay millones de 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 interacciones en las que las personas vienen a a probar la biodanza a conocerla o a practicarla pero una de las sorpresas con las que se encuentran es con el grupo es con el grupo ¿por qué? ¿por qué? porque en biodanza la vivencia grupal es fundamental porque en el grupo se reflejan todos nuestros potenciales todas nuestras sombras se reflejan las gracias los talentos el ser en el mundo el reconocerse el reverenciarse el el descubrir o redescubrir la sacralidad de la vida en mí no sólo allí fuera es un mundo es un universo entonces cuando Rolando habla de la matriz de renacimiento no sólo me parece de una gran belleza sino de una gran verdad entonces voy a leerte algunos de los fragmentos de 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 palabras de Rolando en relación al grupo que se encuentran en 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 los textos de la formación de docente de biodanza porque me parecen muy reveladores mira dice así el grupo es un biogenerador biogenerador un centro generador de vida la concentración de energía convergente dentro de un grupo produce un potencial mayor que la suma de sus partes esta energía biológica renovadora compromete la unidad y armonía del organismo se crea así un campo magnético en el que se reflejan y proyectan emociones deseos y sensaciones físicas de gran intensidad se produce una percepción más esencial de las otras personas un modo nuevo de identificación la atmósfera que se crea cuando el grupo alcanza el nivel básico de integración es de un mundo sin barreras en el que las otras personas no representan un límite a la expresión esta atmósfera permite que los cuerpos se vuelvan permeables a la presencia y potencia del otro y que se manifiesten emociones integradoras de gran intensidad y luego dice funciones del grupo de biodanza el grupo adquiere distintas funciones según la fase del desarrollo de la sesión la fuerza inductora de la música y la secuencia de los ejercicios y él habla de seis funciones importantes que se dan en toda la sesión y que se dan gracias al grupo a la vivencia individual que cada una tiene en relación al sujeto colectivo entonces dice las siguientes funciones son una función permisiva entonces aclara que el grupo da permiso a los miembros para disminuir la fuerza de los mecanismos de defensa con su mirada con su gesto con el no juicio la siguiente función es la de facilitadora entonces la función facilitadora del grupo consiste en reforzar las expresiones saludables de cada uno estimular el ímpetu vital el deseo de contacto la alegría de vivir y la creatividad facilita y recicla los potenciales activos de cada miembro en contacto con las otras personas que forman parte del grupo y es ahí donde se genera esa energía de dar y de recibir retroalimentación constante la tercera función sería la función deflagradora la de que desencadena la experiencia vivida la que se viva con gran intensidad y tiene el carácter de un autodescobrimiento conmovedor la siguiente es la función integradora y que proporciona que la persona conquiste un nuevo nivel dentro de su espiral evolutiva y así va integrándose todas esas partes desintegradas van integrándose en su interior gracias a la mirada del grupo al ambiente enriquecedor amoroso integrador facilitado por la música por las consignas y la facilitadora y el facilitador en último en último término la siguiente función es la función creadora la función creadora del grupo en la inducción de situaciones expresivas y de un clima de tensión creadora que da lugar a lo extraordinario lo inusitado y lo maravilloso fíjate bien lo que dice un clima de tensión creadora que da lugar a lo extraordinario lo inusitado lo maravilloso tensión creadora esos momentos en los que todos reconocemos esa tensión de hacer de expresarse de soltar de innovar de descubrirse esa tensión que tiene que ver con el miedo con la vergüenza con creencias interesante y la última función es la función trascendente que se ejerce cuando el grupo se torna matriz de renacimiento durante las ceremonias de trance o las danzas con posiciones generatrices por qué te cuento todo esto del grupo hay muchas personas que vienen a biodanza y esta es mi experiencia desde el 2008 que llevo facilitando grupos de biodanza y de educación biocéntrica y mucho antes también facilitando grupos de integración en otras dinámicas pero hablando de biodanza muchas personas acuden a la biodanza desde esos lugares en los que ellas están acostumbrados a acudir a sistemas y a prácticas que les ayudan a sostener su vida en un estado más óptimo físico y emocional la dimensión de biodanza no sólo es física y emocional sino que también es espiritual trascendente y cuando las personas vienen muchas veces en algunas ocasiones muchas ocasiones varias ocasiones las personas acuden a biodanza haciendo propuestas de bueno no voy a poder venir todo todo el mes porque tengo otras actividades tengo otros compromisos entonces si puedo venir dos veces por mes o así y y bueno y ese es mi compromiso tal y cual entonces ¿qué haces tú cuando ocurre esto? cuando las personas vienen a conocer la biodanza se encantan de la biodanza se enamoran a primera vista y hacen una propuesta de que por sus actividades personales pues no pueden acudir al grupo y pues sólo pueden venir dos veces al mes o bueno o diferentes cosas que tienen que ver con con la periodicidad con la ciclicidad de la presencia en el grupo ¿cómo abordas tú estas situaciones? yo quiero contarte contarte mi caso porque es con el que me siento más coherente y que el que me da sentido y entiendo que no pueda ser el tuyo entonces me gustaría pues eso escucharte también porque en realidad estos vídeos no son para enseñar a nadie nada son para compartir mi experiencia como facilitadora como como también para compartir mis dudas las inquietudes que me causan y cómo las cómo las voy cómo voy lidiando con ellas manteniéndome en el principio biocéntrico y eso me lo posibilita pues el seguir estudiando no sólo la 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 teoría de biodanza sino el campo epistemológico en el que se fundamenta la teoría de biodanza y entonces es allí donde voy encontrando respuestas que me que me van dando la brújula para ser coherente con mi manera de percibir la biodanza que que entiendo que hay muchas formas de vivirla pero yo te expongo la que yo siento la que para mí es la verdadera y para en la que para mí tiene ese esa esa vivencia de de sacra de misión de vida entonces te cuento todo esto porque cuando a mí yo escucho a las personas y cuando me vienen con propuestas de de bueno pues de que no tienen tiempo para poder asistir semanalmente y me hacen propuestas de venir pues dos veces al mes o cosas así que ocurren yo las escucho e intento de la misma manera que hago lectura corporal y observo la expresión de cada una de las personas participantes del grupo las observo y percibo donde hay que incidir en en el movimiento para que sea más fluido para que tenga más impetu vital para que la mirada sea natural en fin todas esas cosas que tienen que ver con el movimiento humano y la lectura corporal que desde la facilitación de violanza hacemos pues ocurre lo mismo con la palabra intento entender la lo que me está diciendo no sólo con las palabras sino también con el cuerpo para percibir cuál es la realidad no la que ella cree que es sino la realidad que se muestra con la palabra y con la expresión corporal y allí puedo detectar mentiras personales que emergen y situaciones en las que una se da cuenta de que realmente esa falta de tiempo tiene que ver con un compromiso también con consigo misma con darse tiempo no digo que siempre sea así pero esto es lo que ocurre y siempre que pasan estas cosas y pasan a menudo hasta que las personas no van conociendo la la importancia de la asistencia regular del del grupo de del vínculo que se genera cada semana en detrimento del desarrollo individual y el desarrollo colectivo pues los participantes van van descubriendo maneras de bueno pues pues de desapegarse de de tirar más hacia lo personal y esto es un aprendizaje como dice Rolando en todos sus textos que me parece muy interesante él habla de la sesión de biodanza del entrenamiento y esto es muy interesante el entrenarnos el entrenarnos tener relaciones afectivas prósperas libres y de acuerdo con la vida conmigo misma con la otra y con el universo en realidad entonces yo me comprometo y escucho a la persona y finalmente acabo diciéndole que biodanza es semanal biodanza es semanal claro que siempre hay excepciones por supuesto por supuesto ya sabes que nada es definitivo en realidad pero en general lo que yo percibo es es que la llamada de biodanza llega a las personas y a veces esa llamada necesita aún de todo un proceso interior para que la persona se entregue al grupo a la vivencia y a sí misma en un compromiso con ella y su propio autodescubrimiento como ser como vida y a pesar de de que a muchas ocasiones las personas participantes no lo entienden se enfadan y crean sus propias interpretaciones para mí biodanza es regular y tiene que ver con un compromiso existencial conmigo con la otra y el grupo y con la vida y con la vida entonces si no puedes venir semanalmente vamos a hablarlo claro vamos a hablarlo y vamos a encontrar las formas pero de antemano yo te digo que es semanal haz para que así sea porque cuando hacemos estos movimientos internos estamos apostando por la vida no es sólo una cuestión de hacer biodanza semanal porque me sienta bien porque me encuentro bien porque hay que gustito que también pero sobre todo es porque hay hay una vida por vivir y biodanza te puede ofrecer el el la autoconciencia de cómo estás viviendo de vivir como quieres vivir y de proporcionarte un espacio en el en el que experimentarte entrenarte para que cuando salgas fuera del círculo de biodanza la vida la vida no te dé tanto miedo o no estés tan enfadada con la vida y puedas danzarla entonces esta es mi experiencia y a mí me gustaría me gustaría saber cómo lo haces tú estamos hablando de que de que por supuesto no estamos creando un dogma claro que no eso también me gustaría que quedara claro que no es un dogma es un es un convivir con nuestra con nuestra función de facilitadoras en la que nos encontramos con 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 muchas muchas cosas muchas cosas y y nos encontramos también con la incomprensión está clarísimo la incomprensión forma parte del proceso entonces ¿qué haces tú cuando ocurren estas cosas? cuando expresas tus sentires como facilitadora de biodanza y son mal interpretados o son tomados desde lo personal ¿qué ocurre? ¿cómo lo cómo lo manejas? bien a veces no podemos olvidar nunca podemos olvidar que somos facilitadoras y facilitadores pero esto no es estático quiero decir ser facilitadora o facilitador de biodanza de la vida es un constante movimiento lo que hoy para mí tiene sentido si miro hacia atrás yo lo vivía de otra forma y entonces estaba mal entonces no no yo no vivía así porque no sabía vivirlo de otra manera había de experimentarme de hecho la vida es una experimentación y biodanza solo es como dice Rolando un lugar de entrenamiento donde nos encontramos con la vida misma gracias al grupo bien gracias por escucharme si si te interesa bueno estos vídeos pero también otras noticias del paradigma biocéntrico del mundo de la biodanza y de la educación biocéntrica me puedes encontrar también en mi canal de telegram t.me barra inclinada universe biocentric aquí debajo te lo escribo y allí comparto información variada aparte de los trabajos que desarrollo de estos vídeos mismos y otros otros materiales que me parecen interesantes dentro del paradigma biocéntrico bien pues muchas gracias amor y servicio